Autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda Derechos Reservados Self-Realization Fellowship Capítulo 40 Mi regreso a la India Con verdadera satisfacción y agradecimiento respiraba el bendito aire de la India. Nuestro barco, el Rajputana, atracó en la vasta bahía de Bombay el 22 de agosto de 1935. Este primer día fuera del barco fue una prueba anticipada de lo que sería todo el año. Doce meses de continua actividad. Numerosos amigos se habían congregado en el muelle para recibirnos con guirnaldas de bienvenida. A nuestro departamento del Hotel Taj Mahal llegó muy pronto una gran cantidad de reporteros y fotógrafos. Bombay era una ciudad nueva para mí. La encontré vigorosamente modernizada con muchas innovaciones occidentales. Hileras de palmeras franqueaban los grandes bulevares. Los espléndidos edificios del gobierno contrastaban con los templos antiguos. Muy poco tiempo había para visitar los alrededores, pues estaba impaciente por ver a mi amado gurú y a los demás seres queridos. Consignamos el Ford por flete de carga y nuestra comitiva se puso en marcha hacia el este por tren rumbo a Calcuta. A nuestra llegada a la estación de Horat encontramos tal cantidad de gente congregada para recibirnos que durante un buen rato no pudimos descender del tren. El joven Maharajá de Kassim Basar y mi hermano Vishnu encabezaban el grupo de bienvenida. Yo no estaba preparado para el cálido y magno recibimiento que se nos tributaba. Precedidos por una hilera de automóviles y motocicletas y en medio del regocijo del batir de tambores y el ronco sonido de las caracolas, la señora Bletch, el señor Wright y yo, engalanados con guirnaldas de flores de pies a cabeza, avanzamos lentamente hasta la casa de mi padre. Mi anciano progenitor me abrazó como si regresara del otro mundo. Nos miramos larga y fijamente sin pronunciar palabras, emocionados por el hondo regocijo. Hermanos, hermanas, tías, primos, estudiantes y amigos de años pasados, todos se agrupaban a mi alrededor. No había entre nosotros uno solo que tuviera los ojos secos. Repasando ahora el archivo de mi memoria, la escena de ese feliz momento perdura vívida e inolvidable en mi corazón. Por lo que respecta a mi encuentro con Sri Yuteswar, me faltan las palabras para expresarlo, pero dejemos que la descripción de mi secretario proporcione una idea. El día de hoy, lleno de grandes acontecimientos, conduje a Yoganandaji de Calcuta, Serampor. Asentaba el señor Wright en su diario de viaje. Pasamos por varias simpáticas tiendas, una de ellas el lugar favorito de Yoganandaji para sus comidas cuando estaba en la universidad. Finalmente, entramos en una callejuela angosta. Después de un súbito viraje a la izquierda, apareció el ashram de dos pisos del maestro con sus balcones al estilo español que se abren en la planta alta. Un ambiente de paz y soledad parecía irradiar de él. Con gran humildad, caminaba yo detrás de Yoganandaji hacia el patio interior de la ermita. Con el corazón, latiéndome fuertemente, subimos los peldaños de cemento de la escalera, desgastados por miles de buscadores de la verdad. La tensión se agudizaba cada vez más a medida que subíamos. Ante nosotros, al final de la escalera, apareció el gran maestro Swami Sri Yuteswar, de pie, con toda su nobleza y grandeza de sabio. Mi corazón se colmó de gozo al sentirme bendecido por el privilegio de hallarme ante la sublime presencia del maestro. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando contemplé a Yoganandaji arrodillado a sus pies, mientras con la cabeza inclinada ofrecía la gratitud y el saludo de su alma, tocando con la mano los pies de su gurú y luego su propia frente en un gesto de humilde reverencia. Después se levantó y fue abrazado en ambos lados del pecho por Sri Yuteswar. No hubo palabras al principio, pero un sentimiento intenso se expresaba a través de las mudas frases del alma. Cómo brillaban sus ojos con el calor del reencuentro. Una vibración de ternura se extendió a través del tranquilo patio y hasta el sol, súbitamente, esquivó las nubes para añadir gloria a la escena. De rodillas ante el maestro le ofrecí en silencio mi amor y mi agradecimiento, tocando reverentemente sus pies encallecidos por el tiempo y el servicio, y recibí su bendición. Luego me levanté y contemplé sus hermosos ojos, profundos de introspección, pero radiantes de alegría. Entramos a la sala de estar, cuyo balcón, que habíamos divisado desde la calle, se extiende de un extremo al otro de la pared. El maestro se sentó en un colchón cubierto colocado sobre el piso de cemento y se apoyó en un viejo sofá cama. Yoganandaji y yo nos sentamos a sus pies utilizando cojines de color anaranjado para apoyarnos y acomodarnos más confortablemente sobre la estera de paja. Me esforzaba una y otra vez por penetrar en la conversación en bengalí entre los dos suamis, pues el inglés parece no existir entre ellos cuando están juntos, aun cuando el suamish y marajá, como el gran gurú es llamado por otros, puede hablarlo y con frecuencia lo hace. Pero fácilmente percibí la santidad del gran maestro a través de su cálida sonrisa y la luminosidad de sus ojos. Una cualidad fácilmente discernible en su conversación, ya sea alegre o grave, es la certidumbre que radia en sus aseveraciones, el signo de un hombre sabio, de alguien que sabe porque conoce a Dios. Su gran sabiduría, su energía de propósitos y su determinación se manifiestan en cada uno de sus actos. Vestía con sencillez. Su dote y camisa, sin duda teñidos tiempo atrás de color ocre, son ahora de un anaranjado desteñido. Con reverencia y discreción me dediqué a observarlo detenidamente. Alto y de apariencia atlética, con su cuerpo endurecido por las pruebas y los sacrificios de la vida renunciante, camina con paso digno y postura erecta. Su compostura es majestuosa y su risa, alegre y jovial, brota de las profundidades de su pecho, sacudiendo y estremeciendo su cuerpo entero. De su austero semblante, emana un imponente poder divino. Su cabello, partido en medio, es blanco alrededor de la frente. El resto está surcado por guedejas plateadas con tonos negros y dorados y cae en bucle sobre sus hombros. Su barba y bigote son escasos o ralos y parecen acentuar sus rasgos. Su frente se inclina hacia arriba como si buscara las alturas del cielo. Un etéreo halo azul mimba sus ojos oscuros. Y su nariz, un tanto grande y abultada, es para él objeto de entretención en momentos de ocio. Cual un niño juega con ella sacudiéndola entre sus dedos. Su boca, en reposo, es severa, pero hay en ella un sutil dejo de ternura. Mirándome alrededor, me di cuenta de que la salita, un tanto abandonada, le sugiere al observador que su propietario no tiene ningún apego en las comodidades materiales. Decoradas por los años, dejaban ver en algunos lugares el azul desteñido del revoque. En un extremo de la sala, colgaba una fotografía de la Jiri Mahasaya, adornada con una sencilla guirnalda. Había también una antigua fotografía de Yoganandaji, que databa de la época en que llegó a Boston, y donde aparece con otros delegados al Congreso de Religiones. Asimismo, me di cuenta de la amalgama de lo antiguo y lo moderno. Un enorme candil de cristal tallado estaba cubierto de telarañas, debido a la falta de uso mientras que en la pared aparecía un brillante calendario moderno con la fecha del día. La habitación irradiaba una sensación de paz y alegría. Más allá, mirando a través del balcón, contemplé altos cocoteros que alzaban sus palmas por encima de la ermita, como si ofrecieran su silenciosa protección. El gran maestro solo tiene que dar una palmada para que, aún antes de terminarla, sea servido o atendido por alguno de sus pequeños discípulos. Yo me encariñé mucho con uno de ellos, Prafuya, un muchachito delgado, de largos cabellos negros, con ojos oscuros, penetrantes y vivos, de sonrisa franca, como estrellas brillando a la media luz de la luna creciente. La alegría de Sri Yotewa era obvia e intensa ante el regreso de su producto, y parece algo intrigado acerca de mí, el producto de su producto. Sin embargo, el predominio en él de la sabiduría opaca sensiblemente la expresión externa de sus sentimientos. Yoganandaji le obsequió con algunos presentes, como es costumbre cuando el discípulo regresa a visitar a su maestro. Más tarde, nos sentamos a comer una sencilla pero bien sazonada comida. Todos los platillos eran de vegetales y combinaciones de arroz. Sri Yotewa se mostró muy satisfecho con mi adaptación a algunas costumbres hindúes, como, por ejemplo, la de comer con los dedos. Después de algunas horas de intercambio de frases en bengalí, de cálidas sonrisas y miradas de regocijo, rendimos otra vez pleitesía a sus pies con el habitual pronam, y partimos para Calcuta con un imborrable recuerdo del sagrado encuentro. Aún cuando describo principalmente mis impresiones externas, siempre estuve consciente de la gloria espiritual del maestro. Sentí su poder y siempre conservaré ese sentimiento como una bendición divina. Desde América, Europa y Palestina, había llevado yo muchos regalos para Sri Yotewa. Él los recibió sonriente pero sin comentario alguno. Para mi uso particular, había comprado en Alemania una combinación de bastón y paraguas. Cuando llegué a la India, decidí regalárselo también a mi maestro. Aprecio sobremanera este regalo. Los ojos de mi gurú me miraron con afectuosa comprensión mientras hacía el comentario anterior. De todos los regalos, aquel bastón era el que él escogía para mostrarlo a sus visitantes. Maestro, permítame que traiga una nueva alfombra para la sala. Noté que la piel de tigre que Sri Yotewa usaba estaba colocada sobre una alfombra rota. Hazlo si así te place. La voz de mi maestro no mostraba ninguna señal de agrado o entusiasmo. Pero mira, mi piel de tigre está bien y es limpia. Yo soy un monarca en mi propio reino. Más allá de él, se halla el vasto mundo interesado únicamente en exterioridades. Mientras él pronunciaba estas palabras, sentí que los años retrocedían. Otra vez era yo un joven discípulo purificado en el fuego diario del castigo. Tan pronto como pude, abandoné Serampor y Calcuta y partí con el señor Wright para Ranchi. ¡Qué bienvenida aquella! ¡Una verdadera oación! Con los ojos anegados en lágrimas, abrazaba yo a los desinteresados profesores que habían mantenido erguido el pendón de la escuela durante los quince años de mi ausencia. Los alegres rostros y las felices sonrisas de los estudiantes internos y externos ofrecían un amplio testimonio del valor de la polifacética enseñanza y del entrenamiento yoga. Pero, ¡ay! La institución de Ranchi estaba en un periodo crítico de dificultades financieras. Sir Manindra Chandra Nundi, el viejo marajá cuyo palacio de Kassim Basar había sido convertido en el edificio central de la escuela y que había hecho tantas donaciones magníficas, había muerto. Muchos servicios de beneficencia de la escuela estaban ahora en peligro por falta de una cooperación pública más efectiva. Pero, no en vano, había pasado yo algunos años en América aprendiendo algo de su sabiduría práctica y de su indomable espíritu ante las dificultades. Durante una semana permanecía en Ranchi, luchando con los críticos problemas de la escuela. Luego siguieron entrevistas en Calcuta con los educadores más eminentes, una larga conversación con el joven marajá de Kassim Basar, una súplica financiera a mi padre y, ¡oh, satisfacción! Las tambaleantes bases económicas de la escuela de Ranchi principiaron a consolidarse. Muchas donaciones llegaron en el momento más crítico, enviadas por mis estudiantes americanos. Pocos meses después de mi llegada a la India, tuve el gusto de ver la escuela de Ranchi legalmente constituida. El anhelado sueño de mi vida, un centro educativo de yoga bien dotado y permanente, quedó satisfecho. Tal era el propósito que me había guiado desde los humildes comienzos, en 1917, con un grupo de siete muchachos. La escuela Yogoda Satsanga Brahmacharya Vidyalaya imparte enseñanza primaria y secundaria al aire libre. Los estudiantes internos y los externos reciben además cierto entrenamiento vocacional de carácter vario. Los mismos muchachos controlan la mayor parte de sus actividades por medio de comités autónomos. Muy temprano en mi carrera como educador, descubrí que los muchachos que traviesamente se desviven por burlar la disciplina del instructor, aceptan con gusto las reglas disciplinarias establecidas por ellos mismos. No habiendo sido nunca un modelo de estudiante, siempre he sentido gran simpatía por todos los problemas y conflictos juveniles. Se estimula la práctica de deportes y juegos. Los campos de juego resuenan con los entrenamientos y encuentros de hockey y fútbol. Con frecuencia los estudiantes de Ranchi ganan copas y trofeos en diferentes eventos deportivos. Los muchachos aprenden a recargar los músculos de energía por medio de la fuerza de voluntad, aplicando el método Yogoda, consistente en dirigir mentalmente la energía a cualquier parte del cuerpo. También se les enseñan asanas, posturas de yoga, esgrima y el juego de lati, palo. Los estudiantes de Ranchi reciben entrenamiento en primeros auxilios y han prestado a su provincia servicios dignos de elogio durante trágicos periodos de inundaciones y hambrunas. Los niños realizan trabajos de jardinería y cultivan verduras para su propia alimentación. La escuela da instrucción primaria en hindí a los kols, santales y mundas, tribus aborígenes de la provincia. Las clases para niñas se han organizado sólo en las aldeas vecinas. El propósito esencial de la escuela de Ranchi es la iniciación en Kriya Yoga. Los muchachos practican diariamente sus ejercicios espirituales y cantan el Gita. Se les enseña por medio del precepto y el ejemplo las virtudes de la sencillez, la abnegación, el honor y la verdad. Se les inculca que el mal es todo aquello que conduce al sufrimiento y que el bien consiste en aquellas acciones que producen la verdadera felicidad. El mal puede ser comparado a la miel envenenada que es tentadora pero que conduce a la muerte. El dominio de la inquietud del cuerpo y de la mente por medio de la concentración ha logrado sorprendentes resultados. No es raro ver en Ranchi a muchachos de nueve a once años sentados en una misma postura durante más de una hora en inmovilidad completa con la mirada fija en el ojo espiritual. En el huerto hay un templo de Shiva con una estatua del bendito maestro Lahiri Mahasaya. En el jardín se rezan plegarias diariamente al amparo de los árboles de mangos y se dictan clases sobre las escrituras. En el hospital Yogoda Satsanga, Sebas Ram, hogar de servicio, en Ranchi, se ofrece tratamiento médico y quirúrgico gratuito a miles de personas indigentes. Ranchi se encuentra situada a 600 metros sobre el nivel del mar. Su clima es templado y uniforme. Su terreno de 10 hectáreas ante una gran laguna apta para bañarse incluye además una de las mejores huertas privadas de la India con 500 árboles frutales, mangos, guayabas, lichis, nanjeas y dátiles. La biblioteca de Ranchi contiene muchas revistas ilustradas y cerca de mil libros en bengalí e inglés provenientes de donaciones efectuadas tanto por Occidente como por Oriente. Posee también una colección de todas las escrituras del mundo. Un museo muestra, clasificadamente, especímenes de arqueología, geología y antropología así como gran cantidad de recuerdos traídos de mis viajes por la extensa tierra del Señor. Otras escuelas filiales de enseñanza secundaria con las mismas características de la escuela de Ranchi, es decir, con régimen de internado y entrenamiento en yoga, se han abierto y se encuentran ahora en pleno florecimiento. Estas son las escuelas para varones Yogoda Satsanga Vidyapit, en Lankampur, al oeste de Bengala, y el Instituto de Instrucción Secundaria y Ermita en Ejmalikat Mitadpor, Bengala. Un gran Yogoda mat, Ashram, se inauguró en 1939 en Dachisnewar, frente al Ganges. Hallándose sólo a unos cuantos kilómetros al norte de Calcuta, la nueva ermita proporciona un remanso de paz a los habitantes de la ciudad. El mat, situado en Dachisnewar, es la sede en la India de Yogoda Satsanga Society y sus escuelas, centros de meditación y ermitas en las diversas regiones del país. Yogoda Satsanga Society of India está legalmente afiliada a la sede internacional de Self-Rehabilitation Fellowship en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Entre las actividades de Yogoda Satsanga se incluyen la publicación trimestral de la revista Yogoda y el envío quincenal de lecciones a estudiantes de Yogoda Satsanga en toda la India. A través de estas lecciones se imparten instrucciones detalladas sobre los ejercicios energéticos y las técnicas de concentración y meditación de SRF. La práctica fiel de las técnicas mencionadas constituye el fundamento esencial para recibir la instrucción superior en Kriya Yoga, la cual se brinda en lecciones subsiguientes a los estudiantes que cumplen con los requisitos necesarios. La obra humanitaria, religiosa y educativa de Yogoda necesita del servicio y de la devoción de muchos maestros y trabajadores. No los menciono pormenorizadamente aquí porque son muy numerosos pero cada uno de ellos tiene un lugar muy especial en mi corazón. El señor Wright hizo muchos amigos entre los muchachos de Ranchi. Vestido con un sencillo doti, convivió con ellos durante algún tiempo. En Bombay, en Ranchi, en Calcuta, en Serampor, a dondequiera que fue mi secretario, que posee el don de la descripción, llenó pronto su diario de viaje con el registro de sus aventuras. Cierta noche le pregunté «Dick, ¿cuál es su impresión de la India?» «De paz», expresó pensativo. «Su aura racial es de paz». YAYO 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 MAHA YAYO JOGANANANDA PARAMAYANANDA YAYO 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 MAHA Gracias por ver el video.